Wow, no puedo creer que finalmente somos medio millón de suscriptores en el canal. Muchas gracias por esto. Me puse a pensar en qué tipo de video especial podía hacer para esta ocasión, pero antes que un ya gastado preguntas y respuestas o alguna otra cosa así, decidí que es mejor subir un video actualizando el que lo inició todo. Así que ya te la sabes. Tomate tu café para ascender, tráetelo de comer y prepárate para ver Todo lo que sabemos sobre la película de FNAF en 2022 Bien, haremos este video de la siguiente forma. Para empezar, hilaremos todo el trayecto que ha tenido la película de FNAF desde que fue anunciada hasta las últimas noticias para que todos tengan el contexto de la situación actual del proyecto. Dicho esto, ya saben que la película lleva mucho tiempo en desarrollo, más de 7 años para ser precisos. O bueno, más o menos. La película fue cancelada en algún momento, pero no nos adelantemos. Toda esa historia comienza en 2015. Five Nights at Freddy's estaba en plena época dorada, más o menos por las fechas de la campaña de publicidad de FNAF 4. Se hizo público el anuncio de la película de FNAF en abril del 2015, cuando Warner Bros. lanzó la noticia de que se estaba trabajando en la película de Five Nights at Freddy's, con Roy Lee, David Kastenberg y Seth Graham como productores. También se dijo que Scott estaría ampliamente involucrado en el proyecto. Y unos meses más tarde, se confirmó a Jill Kennan como director, y varias supuestas imágenes de la preproducción se filtraron. ¿Recuerdan estas imágenes? Bueno, resulta que muchas de estas fueron tomadas de Creator Shop, una compañía de efectos visuales de la que hablaremos más tarde. Aunque Jill Kennan sí que alcanzó a hacer un par de tweets sobre la preproducción de la película, esto fue lo último que veríamos de la película de Five Nights at Freddy's, que fue llevada por Warner Bros. Y así todo se mantuvo en un negro silencio por más de un año. Durante todo el 2016, y recién en enero del 2017, se anunció por medio del Twitter oficial de Scott Cawthon, que la película estaba en nuevas manos, ya que debido a diferencias creativas con Warner, de la que nos enteraríamos. Más adelante, estos ya no llevarían la película de FNAF. En su lugar sería Blumhouse, una productora de películas de bajo y mediano presupuesto, sobre todo de terror y suspenso. Para más luces, los encargados de películas como la franquicia de la purga, o actividad paranormal, pero también han hecho películas como Fragmentado o Glass. En fin, que a mediados de 2017, Jill Kennan dijo que él ya no sería el director de la película, y en febrero de 2018, se anunció a Chris Columbus como director de la película de FNAF. Ya saben, el director de películas más familiares, como las primeras de Harry Potter o Mi Pobre Angelito. Él sería el nuevo director y guionista en conjunto con Scott, además de productor al lado de Jason Blum. Todo parecía estar marchando bien en Blumhouse, pero luego volvieron a pasar cosas, y todo el 2018, Scott se la pasó reescribiendo guiones. Y cuando Dauco lo entrevistó y le preguntó sobre la película, él nos contó que realmente estaba siendo muy difícil, sobre todo durante los primeros años, indirecteando a Warner, diciendo que todos querían sacar una película de FNAF, solo porque sí, y él lo que quería era que la película tenga calidad. No solo hacer un filme por hacerlo. Y eso dice mucho de Scott, pero que según en ese momento, todo iba bien. Y cuando por fin los tuvo listos, dijo que la película estaba pensada para hacer una trilogía, y que involucraría los eventos de los tres primeros juegos. Y también por estas fechas, Jason Blum dio una fecha de estreno tentativa para 2020. Todo esto pasaba en 2019. Y aquí fue donde nos quedamos la última vez. Finalmente llegamos al tramo del 2020, el supuesto año en el que según iba a salir la película de FNAF, y la primera noticia que tuvimos fue de Jason Blum, que cabe aclarar que no. Él no es el director de la película. Él es el CEO de Blumhouse y productor de la cinta. No es ni el director ni el guionista. Como sea, continuamos. En 2020, durante una entrevista, solo dijo que la película estaba en desarrollo y ya. Pero lo bueno vendría a finales de 2020, cuando Scott publicó en Reddit algunos guiones descartados de la película, en donde nos decía algunas ideas que pudieron haber sido llevadas a la gran pantalla, pero que terminaron por desecharse. Entre ellas tenemos algunas como la adaptación de las novelas, o una película donde peluches poseídos toman Nueva York. Y terminó diciendo que la película finalmente trataría sobre la historia de Mike, que ya tenían el guion listo y que iniciarían filmaciones en primavera de 2021. Algo que por supuesto, no pasó. Porque el año pasado, el proyecto sufrió dos retrasos importantes. El primero, que el guion de Mike sería desechado. Y el segundo, que Chris Columbus ya no dirigiría la película. Y así fue como en octubre de 2021, nos quedamos exactamente como habíamos iniciado. Sin nada. Pero parece que 2022 está siendo un excelente año para la película, pues en marzo Jason Blum dijo que la película estaba peligrosamente cerca. Y hace como dos semanas, el mismo Jason Blum tuiteó esta imagen, haciendo público que la preproducción de la película estaba oficialmente pasando. Y que al parecer, los animatrónicos estaban a cargo de Jim Henson's Creator Shop. ¿Te acuerdas? Hablamos de esta compañía al principio, pero un poco de contexto. ¿Quiénes son? Bueno, esta compañía se dedica a crear, entre otras cosas, efectos visuales, pero son más conocidos por crear marionetas y o animatrónicos. Su filmografía es bastante extensa. Para más luces, ellos son responsables de crear a las marionetas de Plaza Sésamo y los Muppets, a las tortugas ninjas de los 90, a los animatrónicos de la serie de dinosaurios, y a Stuart Liddle, y muchas otras producciones de películas y series, que seguro que tú conoces muy bien. Y, ya para ir cerrando el video, hace como una semana, salió una entrevista en la cual le preguntaban a Jason Blum sobre proyectos de Blumhouse que saldrían el próximo año, a lo que él respondió, Estoy muy entusiasmado con Spawn, estoy muy entusiasmado con Final Fantasy Freddy's, que ha tardado mucho en llegar, pero nos estamos acercando mucho, como tuiteé el otro día, peligrosamente cerca, y luego tenemos tres guiones originales en los que estamos trabajando, que aún no se han anunciado, pero todo se entrará en producción dentro de los próximos 12 meses. ¿Esto qué quiere decir? Sencillamente que la preproducción de la película de FNAF ya está ocurriendo, pero no sabría decir si la película saldrá en 2023. Como ya lo saben, el proyecto no tiene ni siquiera un director, y apenas cuenta con dos productores, que son el mismo Jason Blum y Scott, que también es guionista. Aunque una cosa sí es segura, ya están trabajando en los animatrónicos, eso que vemos ahí es un traje a escala, por lo que podemos estar seguros que los animatrónicos no serán de CGI, sino que serán completamente reales. Y si ya están trabajando en ellos, es porque el guion definitivo ya está escrito y aprobado. Puede que en 2023 sea una fecha tentativa, pero hasta que no confirmen un director, no podemos estar hablando ni siquiera de inicios de rodaje, mucho menos de una fecha de estreno. Aún así, este último mes, se podría decir que la película ha avanzado más que en los últimos 7 años, y la verdad es que por lo que se ve, la película pinta bastante bien. Bastante bien. Pero como sea, supongo que esto ha sido nuevo por el video del día de hoy. Muchas gracias por ver, y de nuevo, muchas gracias por hacer que este canal llegue a los 500.000 suscriptores. Esto es increíble, ya solo faltan 500.000 más para llegar al millón. Aunque claro, todavía falta mucho tiempo para eso. El render de la miniatura fue hecho por Blue Freddy GT Oficial. Síganlo en DeviantArt, el tipo es muy talentoso. Como sea, ya se la saben. Suscríbanse al canal y pásense por mis redes sociales, sobre todo por mi Instagram. Nos vemos hasta el siguiente. Adiós.